¡Vuelve a San Martín! ¡Caixo, Arrachal León! ¿Qué tal lleváis al res acá? Yo, bueno, bastante bien. Podéis comprobarlo con mi voz. Estamos en la plaza Recoletas. Hay un ambiente espectacular. Porque si hay una cosa que no me esperaba llegar a Iruña, son distintos sanfermines que no son oficiales. Hablamos de los Eriza Fermiñac, unas fiestas autogestionadas y populares. Y hoy queremos saber si las míticas chosnas de los Eriza Fermiñac corren un riesgo tras la llegada de la derecha al poder. ¡Vaguas! ¿Qué futuro tienen los Eriza Fermiñac para vosotros tras la llegada de la derecha al poder? Vaya, por ahora yo no he estado mucho en estos sanfermines, entonces no puedo decir si se ha notado algo del año pasado a este. Pero yo creo que sí se ha notado ya solo por la presencia policial que está habiendo por la ciudad estos días. Y cada año que viene, yo creo que el año que viene sí que van a tener más problemas para traer las chondas a lo viejo. Y no estar como otros años apartados al lado de las barracas. Vale, pero antes de entrar en el tema, vamos a volver 10 días antes para explicaros un poco qué son los Eriza Fermiñac. ¿Cuál es el concepto, cuál es el proyecto de Eriza Fermiñac? Bueno, Eriza Fermiñac es una plataforma popular compuesta por diferentes colectivos de aquí, de Iruñería y diferentes gentes. Es una plataforma donde apostamos por otro tipo de fiestas, otras fiestas que sean más participativas, populares. Lo primero es cambiar el modelo festivo. Nos parece que las fiestas están muy dirigidas al consumo irresponsable, a fomentar ciertas actitudes machistas. Y entonces queremos darle la vuelta a eso y crear unos espacios donde todas nos sintamos a gusto y en seguridad, donde la euskera sea protagonista. Pues también reivindicamos la ecología, por ejemplo, con el fantoqui ecológico. Que en los escenarios también tengan presencia las mujeres, ¿no? No, procuramos que el programa también incluya diversas actividades donde tenemos en cuenta o procuramos que sean lo más igualitarios posible. Queremos que sea un espacio seguro para todas. Que no admitimos ninguna agresión sexista, ya que en las fiestas siempre, bueno, hoy en día aún se reproducen ciertas actitudes, ¿no? Y por ello queremos que sea un espacio seguro para todas y trabajaremos por ello. Este año es un poco particular, después de las elecciones, porque es importante este año fomentar y llamar a la gente que venga a ayudaros y que venga a ver lo que son las series San Fermiñac. Bueno, pues el nuevo ayuntamiento ha dejado bastante claro que no les gusta nuestro proyecto, no esperábamos otra cosa, ¿no?, del régimen. Y, bueno, pues es importante enseñar que lo que hacemos aquí, hijo de cuenta, con un apoyo popular, que es una gran aportación que le hacemos a la ciudad y también a los San Fermines. Y demostrar un poco la fuerza y el apoyo que tiene la reivindicación por otro modelo festivo. ¿Qué? ¿Este año, último año de las chasnas? ¿O, eso digo, después del cambio político? Bueno, pues ahora con la vuelta de la derecha, de la ultraderecha, parece que están otra vez en peligro, ¿no? Hemos pasado cuatro años muy tranquilos, a pesar de que somos los violentos, pero ahora parece, no sé, a ver, es ver venir, ¿no? De momento este año se le han tenido que tragar con patatas, pero el que viene pues habrá que pelearlo igual un poco más. Signo de interrogación, yo creo, ¿no?, como todo, pues un poco de, yo personalmente un poco expectante en cuanto a todo esto, si es que tiene continuidad, si es que peligran, es de aquí, expectante. ¿Las chasnas estarán o no estarán? Por lo que han dicho, no, pero luego es la decisión del pueblo también, ¿no?, tendrá que tener en cuenta también. O sea que sí, expectante. Con un poco de miedo, la verdad. La gente que quiere ayudaros, la gente que quiere participar, ¿qué quieren que hacer? Cuando llegan aquí, ¿qué hacen? Pues, como he dicho antes, es un proyecto autogestionado y entonces trabajamos en Austoland, ahora, como veis, estamos con el montaje, entonces, cualquiera puede participar en él, sea en tema de decoración, en la electricidad, pues montando, en la cocina, en diferentes trabajos. Y luego también en los San Fermines, pues, trabajamos cubriendo chandas, o sea, haciendo chandas y cualquier persona, pues, animamos a la gente también que se anime a hacer alguna chanda o a echarnos una mano, ya que queremos que sea un proyecto de todos y que sea del pueblo, ¿no? Supongo que después de San Fermines el trabajo de Austoland no acaba. ¿Cómo animáis a la gente para que siga trabajando para el barrio? Bueno, pues, en todos los barrios ahí tenemos, por suerte, un tejido asociativo y popular bastante rico, ¿no? Pero que, bueno, que siempre necesita de más gente. Y, al final, los Risan Fermiñac no es un parón solo para las fiestas, ¿no? Sino que es una continuación de todo el trabajo político que se hace en los barrios, en las jaibatzordes, en las asociaciones populares. Y, entonces, durante el año también, pues, hay mucho trabajo para que la euskera esté presente en nuestra ciudad, el feminismo, el ecologismo, etc. Entonces, pues, hay trabajo durante todo el año, no solo en las fiestas. Si tenéis un último mensaje a dos días de los San Fermines, ¿cuál es? Pues, a toda la gente que se anime a que vengan a nuestras plazas, que hay un programa muy amplio y dirigido a todas las personas, sean, bueno, jóvenes, mayores, mujeres, hombres para todos. Y que, eso, que viniendo aquí también, pues, que vamos entre todos trabajando hacia otro modelo festivo, ¿no? ¡Gracias!